Como parte de las acciones de prevención y combate al delito, agentes de la policía estatal, en coordinación con el C5I de Hidalgo, aseguraron a dos personas con armas de fuego en el municipio de Ixmiquilpan. Fue en un punto de inspección, en el sitio conocido como la aduana, instalado para la detección de armas, drogas y objetos ilícitos y de reducción a la movilidad vehicular, que se les marcó el alto, cuando se desplazaban a bordo de una motocicleta. No obstante, las personas siguieron su camino y con ello comenzó una persecución por la carretera México-Laredo. La motocicleta circulaba en el carril opuesto de circulación, con alta velocidad y una camioneta de la policía estatal le siguió el paso. Hecho documentado gracias a las cámaras de videovigilancia y los dispositivos instalados en radiopatrullas para transparentar y soportar el actuar policial. Fue metros adelante que otra unidad que acudía a la zona le cerró el paso y el conductor del vehículo compacto, en sentido contrario, perdió el control hasta terminar derrapado en el pavimento. Los dos individuos portaban dos armas de fuego cortas, abastecidas con cartuchos útiles, por lo que fueron asegurados junto con la motocicleta. Las personas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para los trámites que corresponden. La estrategia Hidalgo Seguro trabaja en acciones que permitan la prevención, combate e investigación de actividades ilícitas. Denuncia Hidalgo Seguro. Hidalgo, crece contigo. Hidalgo Hidalgo